A menudo se discute qué vale más en el trabajo, si la competencia o la antigüedad. Sin duda, hay argumentos en favor de ambas tesis. La cuestión es saber cuál de los dos grupos de razones tiene mayor peso. Quienes anteponen la antigüedad, arguyen que la experiencia es una fuente de todo saber, de modo que el ejercicio de profesión comporta perfeccionamiento incesante. En términos fisiológicos, son empiristas. Además, suponen que la edad debe de imponer respeto. Me permito descindir. La experiencia perfecciona a condición de que vaya acompañada de estudio, reflexión, crítica e invención. De lo contrario, la experiencia refuerza la rutina, en un mundo que cambia muy rápidamente, como es el nuestro. La rutina es rutina. En cuanto al respeto debido a la edad, ¿en qué se funda? Son una tradición autoritaria. Los niños merecen tanto o más respeto que los viejos, porque son igualmente desválidos y porque su futuro depende de lo que hagamos hoy por ellos. ¿No cree? Por eso es que hoy se habla de los derechos del niño desconocido en las sociedades tradicionales. Isaac, el hijo de Abraham, puede confirmarlo. Pasemos ahora a los agentes de los recipientes, del productor al cliente, del maestro al estudiante, del médico al enfermero, del escritor al lector, del político al ciudadano. Me voy dando a entender, ¿qué aprecia más el consumidor de un bien o servicio, sea industrial, cultural o político? ¿La antigüedad del proveedor o la calidad de lo que le ofrece? Creo que solo aprecia la primera en cuanto indicador, ambiguo de calidad. Lo que le interesa sobremanera es la calidad de lo que puede adquirir un proveedor con un buen historial que inspira confianza. Pero si se descuida y empieza a ofrecer productos de mala calidad, se desacredita. Un ejemplo clásico es el de los automóviles Ford. Esos coches gozaron de un enorme prestigio popular, hasta que a uno de los hijos del fundador se le ocurrió imponer un modelo de diseño propio, el Edsel, que resultó un fiasco, o limón, como se dice en green. La empresa corrigió el error y recuperó su prestigio, hasta que llegaron los coches europeos y japoneses, de calidad superior. Desde entonces, Ford está intentando competir con ellos, aunque su éxito sea limitado. Pero... estoy divagando. Volvamos al tema que más nos interesa. Las personas. La semejanza de las personas con las empresas es parcial. Los buenos antecedentes recomiendan para un puesto, pero no deberían asegurarlo, por aquello de cosecha de laureles y echas de a dormir, ¿no? Pregúntensele a un escolar primario a quién prefiere. Si a una maestra aversada y paciente, pero ya cansada y desilusionada, o a una novata llena de energía y de ilusiones. La primera comete pocos errores, salvo el de dejar de estudiar. Y al dejar de estudiar, ya es incapaz de suscitar curiosidad y entusiasmo por preguntar y aprender. La maestra joven se equivoca a menudo, pero sigue estudiando. Está ansiosa por transmitir lo que acaba de aprender y tiene un entusiasmo contagioso. Además, al guardar más fresco los recuerdos de su infancia y juventud, puede empatizar con sus alumnos mejor que una persona que solo alterna con sus coetáneos, a menos que tenga hijos pequeños. Fuertes permanentemente de sorpresa y maravilla. Preguntémosle al cliente qué le da la mayor satisfacción. Si un auto de marca, pero ya obsoleto y costoso como un Rolls Royce. O un producto de marca menos prestigiosa, pero más servicial y económico. Formulémosle una pregunta similar al votante. ¿A quién le daría su voto? ¿Al viejo camaleón corrupto o al joven que hizo buen papel como concejal o diputado provisional y que ahora se postula para un cargo más elevado, proponiendo un plan factible para resolver algunos de los problemas sociales más urgentes? Y ahora, preguntémosle a un buen inspector de enseñanza, quienes aprenden más y con mayor gusto. Si los alumnos de la vieja maestra Dolores, que nunca fue llamada al orden por atreverse a innovar. O los alumnos de la rebelde maestra Esperanza, popular entre sus alumnos, aunque agudo dolor de cabeza para la directora de la escuela, la viuda Cartón. No estoy proponiendo que los jóvenes desplacen a los viejos. Solo propongo que se premie la competencia, no la edad. Y eso por la sencilla razón de que el trabajador vale más por lo que hace, no por los años que lleva cumpliendo una rutina. Tampoco estoy proponiendo que se aprueben leyes o reglamentos con efecto retroactivo. Quien haya sido nombrado en el antiguo régimen debería de permanecer en él. Pero al mismo tiempo, si una persona no se desempeña con eficacia, debería de ofrecérselo lo que en inglés se llama un apretón de manos dorado. O sea, una jubilación temprana y atractiva para hacer lugar a alguien más con más promesas que antecedentes. ¿Qué hacer con los maestros aversados, ya un poco aburridos de cumplir rutinas impuestas desde arriba, pero que siguen teniendo curiosidad y que quisieran tener más libertad para explorar nuevos trucos didácticos? Algunos de estos podrían ser útiles como inspectores. Y otros, los menos dados al papeleo, podrían ser más útiles asesorando a maestros sobre la mejor manera de enseñar tal o cual tema, ¿no? ¿Por qué no crean una nueva categoría en el escalafón docente, la del asesor o consultor didáctico? Lo imagino preguntando a los maestros si tienen problemas didácticos o evaluando consultas. Sea en el lugar o por e-mail. También imagino a los maestros, sobre todo a los bisoños, agradecidos por la ayuda y el estímulo. En resumen, meritocracia sí, gerontocracia no. Y creación de un rango intermedio entre el docente y el director de escuela. El de asesor o consultor didáctico. De nada, señora secretaria de educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!